En su paso por Medellín como invitado al Congreso Internacional de Táctica en Fútbol, el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda expresó su felicidad por clasificar a su segunda cita mundialista. Satisfecho de haber cumplido con la meta, de haberle cumplido a la afición ecuatoriana, a los directivos que confiaron en nosotros. Nuevamente de la mano de un cuerpo técnico colombiano, los ecuatorianos asistirán a su tercer mundial. La pasión, el amor, la alegría con que hacemos todo, el conocimiento, todo lo que aprendimos acá en el fútbol colombiano, nos formamos acá como entrenadores, todo eso lo hemos puesto en práctica. El técnico colombiano tampoco ahorró elogios para la selección cafetera. Una selección muy fuerte, creo que lo demostró en los dos últimos juegos de preparación, con rivales dificilísimos como Holanda y Bélgica. La meta de Reinaldo Rueda con el seleccionado ecuatoriano es superar los octavos de final que alcanzó el equipo en el Mundial de Alemania 2006, bajo la dirección del también técnico colombiano Luis Fernando Suárez. Por lo pronto, la expectativa permanece por saber cuál grupo integrará Ecuador. El sorteo será este viernes 6 de diciembre.